Como siempre, la industria nacional de implementos agrícolas formó parte de la muestra de equipos de avanzada en materia de laboreo de la tierra. En esta ocasión, el CINCEL 2021 de Harwich dio que hablar, pero también otros equipos que la empresa desarrolla en la ciudad de Yung, en el departamento de Río Negro, y que estuvieron expuestos. Dialogamos con uno de los representantes de la empresa, Sebastián Loureiro, del departamento comercial y marketing de Julio Harwich S.A.S. Trajimos una amplia variedad de implementos. Hace dos años que no se hacía la expectiva, y en esos dos años, por suerte, trabajamos mucho y desarrollamos mucha cosa nueva. Así que si bien ya hemos ido comercializando varias unidades, hoy es como la presentación en sociedad. Trajimos más o menos cerca de 50 implementos, de los cuales hay 10 nuevos. Trajimos de lo que es la parte de forestal, alguna cosa que siempre es bueno mostrar a la gente del agro en general, que por ahí no está tanto en contacto. Y después, bueno, trajimos alguna innovación, como la tolva de acero inoxidable, que hicimos para que trabaje con nuestra cinta. Trajimos el CINCEL, que el año pasado sacamos la reversión de este equipo. Y bueno, es un equipo que está gustando en el mercado, que está siendo demandado. Y bueno, después innovamos también un poco con un carro de fardo para camioneta, para llevar de algún fardo, que es una necesidad que estaban teniendo varios productores, que por ahí hacen ganadería en los bajos y tienen que andar acarreando algún fardo. Entonces, bueno, fue otra solución que vino de parte de los productores y que nosotros pudimos plasmar en la realidad. Y de todos estos, ¿cuál se puede destacar hoy aquí en Expo Activa? Bueno, creo que la vedette es el CINCEL. Estamos haciendo muestra activa también del equipo, trabajando sobre un rastrojo de maíz. Es un equipo que va de los 4 metros de ancho operativo a los 13. Mantuvimos mucha cosa de los CINCEL que se hacían por allá por los 2000. Y bueno, cambiamos mucha cosa que los clientes nos habían comentado de que por ahí estaba bueno mejorar. Y creo que la mayor innovación que le dimos al producto fue ponerle un tren de cuchilla de corte adelante, lo cual le da mayor versatilidad, permitiéndole trabajar sobre un rastrojo, sobre una pradera vieja. Y pudiendo hacer trabajo desde una preparación de una cama de siembra hasta una descompactación a 30 centímetros del campo. ¿De este CINCEL tienen una sola versión o hay varias versiones como para cubrir necesidades de diferentes productores? Hoy tenemos, digamos, una versión que se adapta a muchas realidades. Hemos estado pensando ya en algunos opcionales para poderle ir agregando, pero bueno, eso todavía está en fase de desarrollo, así que todavía no hemos lanzado ningún otro opcional. Pero como te decía, es un equipo que te permite trabajar desde un laboreo superficial, secundario, después de una rastra pesada, por ejemplo, y armar una cama de siembra, o usarlo sobre un campo bruto para poder hacer una descompactación después de un pisoteo, por ejemplo, y volver a esa chacra agrícola. Entonces es un equipo muy versátil que tiene una amplia gama de funcionalidades, tiene mucha configuración, tiene peines y rodillos desterronadores atrás, los cuales también tienen su configuración, y eso te permite que el equipo se adapte a las distintas realidades que te encontrás en una chacra. Por lo tanto, tanto para ganadería como para agricultura. Sí, incluso hoy estamos viendo que hay muchos productores mixtos, hay muchos productores que están volviendo a mover mucho suelo, por esta mezcla de actividades que está haciendo, más o menos, yo calculo que están moviendo entre un 15 y un 20% el área total que van a sembrar, están viendo que tienen un plus de producción enseguida cuando ellos mueven, y bueno, están trabajando mucho en el tema de descompactación. Incluso el cincel en algunos casos ha permitido que eviten una pasada de glifosato, así que podemos decir también que es amigable con el medio ambiente. Sigue vigente, por supuesto, la ley de uso y manejo de suelos. Entonces, ¿qué aporta este cincel para ese manejo adecuado del suelo a ser utilizado? Bueno, como te decía, o sea, bien decís, sigue vigente y más que en vigencia el plan de uso y manejo de suelo. Y bueno, es un equipo que, como te decía, te permite capaz que evitarte alguna pasada de glifosato, que te permite reconfigurar un campo, que te permite salir de una pradera y hacer un movimiento de suelo para incorporar la materia orgánica. Entonces, es un equipo que perfectamente entra dentro de las necesidades de un plan de uso y manejo de suelo. ¡Gracias!